Cecilia Pérez indignada con Yerco Puchento burles que a comparación televisión chilena Yerco Puchento se ganó una enemiga, Cecilia Pérez, vicepresidenta de la Fundación Avanza Chile. Tal como es su costumbre, el personaje interpretado por el actor Daniel Alcaíno presentó una sida rutina contra políticos y figuras de la televisión en el programa Vértigo de Canal 13. En medio de las burlas contra el video de Sebastián Piñera y su nieta en Fantasilandia. Yerco dijo, se metió, Piñera, a ver a la monga y preguntó, Cecilia Pérez, ¿eres tú? Eso no es broma, es derechamente una agresión encontrada en la mujer, comentó a lunes la ex vocera del gobierno de Piñera. Pérez le envió un mensaje por Twitter al dueño del Canal 13, Androni Coluxic. Quien le respondió que la línea editorial del canal está en manos de su presidente y directora ejecutiva con independencia. Por ello, Cecilia acudió donde Alejandra Pérez. La directora ejecutiva debe entender que no todo puede ser ratingo. Que hay límites que están en la ética y en la moral. Luxic también sintió la violencia contra su madre. Por parte del diputado Gaspar Rivas. Por eso tampoco debería permitir en su canal actos agresivos contra la mujer, comentó. Sentí que Daniel Alcaíno es un cobarde que se esconde tras un disfraz para ofender y agredir a mujeres de manera constante. Ahora fui yo, pero antes y en reiteradas ocasiones ha sido la presidenta Bachelet. Natalia Compagnon, Luli, Valentina Roth y otras mujeres. La diferencia es que ellas se quedan calladas. Yo no acepto la violencia en contra de nadie y menos en contra de las mujeres, subrayó a lunes. La polémica se instaló en la política, ya que diputadas de Chile vamos Paulina Núñez y Marcela Zabá de R.N., María José Ofman, Claudia Nogueira, Marisol Turres y Andrea Molina, de la UDI, y Carla Rubilar. Diputada independiente, presentaron ante el Consejo Nacional de Televisión un oficio por los dichos misóginos del personaje de Daniel Alcaíno en el marco de su rutina, según destacó Publímetro.